De la única manera cual yo tengo una posición dentro de este género Porque yo no soy el más bonito, no tengo el cuerpo más cabrón Me pongo lo que quiera, no es decir que soy el que más viste que si lo otro Cabrón, ¿por qué tú te crees que es que yo tengo una posición dentro de este género? Porque yo le meto Sí, a serio, yo le meto demasiado cabrón Antes nadie hablaba de mí y ahora todo el mundo está hablando de chamoquito de morón Me metí la presión, sí, estos fueron una derivación No querían que juzgar y me quedé con el bar, no Me mantengo exclusivo, yo no lo sé Todos mis bandidos trafican guay, sí Quieren de la buena, entonces yo soy la coneja Aunque me quiten la corriente, bro, brillándome, bro Y en el closet yo tengo un freezer Las prendas todas están icy Estamos haciendo que te dices, bro, con mis barras spicy Más HP que un nazi Julgándote las cicatrices Esto mensal es fácil, no he pegado, pero casi Y a mi mamá me pego y yo no quiero amigos nuevos Todos los que subestimaron, vengan y mamenme el huevo Vengan ahora a apoyar Si tú no estuviste al principio, no puedes estar en el final I'm on top, my nigga Y ahora tienen que mamar Versatility, papá, debutar, bro Todos los géneros que yo le meto yo sé que afuera se me quedaron par Eh, honor y casa por honor, no tengo na' que demostrar Hace rato que yo la tengo en los caras que ustedes vienen a mirar ¿Quién ganó? Yo odio de bravo, manuel Sí, obvio Brava no, él ganó, pero ojo de chale Porque ahora me ha pegado y no, y ya no se puede tirar el dinero No, no, ok Sí, acero Yo le meto demasiado cabrón Antes nadie hablaba de mí Y ahora todo el mundo está hablando del chamaquito de morón Metí la presión, sí Estos fueron a derivación No querían que jugar y me quede con el balón Me mantengo exclusivo, yo no les sé Todos mis bandidos trafican guay, sí Quieren de la buena, entonces yo soy la con ella Aunque me quiten la corriente, bro, obligándome pa' O sea, mi favorito también fue la de moros Es algo que la creatividad le ganó a todo ¿Te puedes dar cuenta de su creatividad cuando tú ves el cover de lo que es Hongos? Es el último tema que ha hecho Papi, el disco es Pero El disco es La creatividad que ella te hizo Y el disco es Las caráctulas, las pinturas Papi, el tema está de venga Pero el vídeo El tema está 100 Pero el vídeo está 100 Le dio 100 también Exactamente La creatividad, aparte del tema de las parras, las queridientes Lo que le hizo ganar el Challenge Fue la creatividad